No me entiendes porque luego te arrepientes Que la manzana que cuidaba a la serpiente Sobrenatural, algo diferente Con el judo se te encarga mi diente Que yo me cago en la madre del teniente Escupo a la cara y solta a tu gente Que tu cadera me dejó demente Te gusto porque pienso, porque miro diferente El volcán que escupe la ardiente La mirada del diamante y el ataque del serpiente No llegó a la ley ni respeta el presidente Miente, miente Dime que me quieres que te mueres por dene Que quieres comerme y luego morderme Quieres seguirme, mueres sin verme Mientes, mientes, mientes Mientras tú lo que permanece Miente, mientes Miente, miente Miente, miente Ch society Miente, miente Que te topaste con pares directo al sólido Que paso por encima en su sonido estúpido Te clavo flecha al corazón es de ser cupido Que te pones enfrente a mí hoy quedas escupido Que mi sonido es estimulante como el ácido La lírica lisérgica revienta Lo que se mira jamás se comenta Pagar tu educación, pagar la renta No vuelves a confiar en quien te mienta Espíritu de diamante, viento de tormenta El rompe parlantes, los mantiene alerta Lo que no se vende, no estar en oferta No pedir disculpas para el que se ofenda Eh, si, eh, como, uno, tres, uno, dos Eh, como, eh, pasa, tiempo, 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 tiempo T Rica, tiempo, 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 paz Queditos de kulledores